Hello people, bienvenidos al cine Hey, hello people, bienvenidos Les prometí la semana pasada que íbamos a venir a otro cine De una cadena muy famosa aquí en los Estados Unidos Que son estos cines AMC Y vamos a conocerlos el día de hoy Me han dicho que son los mejores de toda la Unión Americana Y eso es lo que les quiero mostrar en este video Me dijeron mis amigos que esta cadena de cines AMC Es la más prestigiada de aquí de la Unión Americana Pues vamos a entrar a ver si es cierto Como ya es costumbre vamos a entrar Y vean aquí está el dispensador de gel antibacterial Wow, es de buena calidad, vean No queda pegajoso en las manos Entonces desde entrada ya me está dando un indicio De que todo está muy bueno por aquí Esta línea es para formarte los que tienen la tarjeta de aquí de este cine Yo no la tengo, me voy a formar de este otro lado Me voy a acercar aquí a la taquilla Para ver los precios de las entradas al cine Y para pedir unas palomitas Vean que ricas se ven, espero que así como se ven sepan Y les platico rápidamente, aquí este chavo nos está diciendo Cuáles son nuestros asientos para que los escojamos Se acuerdan la semana pasada lo llevé a otro cine Donde costaba 10.99 la entrada Aquí únicamente en este cine cuesta 7.69 de dólar Así es que son como 153 pesos Vean aquella cantinita que está ahí como que para tomarte alguna bebida En lo que haces tiempo para entrar a tu película Ahorita quiero llevarlos a aquellas máquinas Para que escojamos las bebidas Lo que me está gustando mucho de este cine Es que tú escoges tu bebida a tu gusto Vean aquí está todo digital en la pantalla Vamos a escoger algo que sea oscuro Vean aquí hay de varios sabores De cherry, vainilla Estas otras bebidas también saben muy ricas Son de frutas Y como les digo todo es digital Pero yo quiero regresar a lo que es la Coca-Cola A ver, vamos a ver Aquí está, ya me regresó Voy a escoger algo que tenga cherry Vean aquí cada una de ellas tiene su sabor Estos también me gustan Estos hielos con sabor Se llaman creo que icy, algo así Eso de azul no me gusta para nada de sabor Como cherry, como chicle, no sé El que me gusta es este de en medio que es de coca Ese sabe bien, bien, bien rico Ese de raspberry no me gusta Este de cherry, pues más o menos pasa Pero mi favorito, favorito es el de en medio Y vean aquí tiene otra mesa para que tú pongas Este, miren aquí presionas este botón Y le pones mantequilla a tus palomitas Si quieres echarles a tus hot dogs Más de esos condimentos que están ahí Vean todo está impecable Es lo que me gustó viajeros Aquí está el botón para que presiones De esta otra mantequilla Tienen de dos tipos Dice ese póster que tú puedes escoger Tu asiento favorito Que son muy cómodos Que tienen todos sus controles ahí Para que tú lo muevas Vean ahí para que tú pongas tu refresco Así es que ahorita vamos a probarlos A ver si es cierto Que son así de cómodos Vean esta es una como pequeña barrita Que está aquí A un lado de taquilla Para, pues no sé, pedirte una bebida En lo que esperas tu función Vean allá afuera está bastante caliente Estamos casi a 100 grados Está muy, muy caliente el día de hoy Aquí en Texas Y mientras yo me voy a acercar Quiero ir a los baños viajeros ¿Dónde están? Aquí están, ya los encontré Vamos a hacer la reseña A ver qué tal están estos baños Los del cine anterior estuvieron bien Vamos a ver si estos pasan la prueba De entrada se ven limpios No huelen nada mal Este, vamos a ver si está limpio Ok, perfecto Le damos manita arriba Si nos da la confiabilidad De, pues, de hacer Nuestras necesidades aquí Porque todo se ve limpio Está en orden Y, pues bueno Vamos a lavarnos las manos Vean aquí está el jabón Vamos a lavarnos bien las manos Para ahorita poder, pues, disfrutar Nuestras palomitas Que han de estar bien ricas Vean, en este cine no tiene papel Para limpiarse las manos Tiene este mecanismo de secado Vean, qué padre está Así es que, vean Las manos limpias Ahora sí Vamos a disfrutar de nuestras palomitas Y la verdad Sí pasaron la prueba Estas palomitas Están bien ricas No están nada saladas Están súper Y lo mejor, viajeros Es que puedes refiletear Nuevamente tu refresco Cuántas veces quieras En estas máquinas Que ya les presenté Hace un ratito Así es que vamos a llenar nuevamente Nuestro vaso Veanlo Agarré el Jumbo Tiene aquí Como que especiales Así es que, bueno Si ustedes gustan Vamos a refrescarnos Porque sí Como les digo Está bastante caliente El día de hoy Vean Aquí dice que hay 8 salas Y acá hay otras 8 Así es que hay 16 salas Y por aquí vamos a entrar Ya tengo aquí mis boletos Vamos a ir aquí Para entregarlos Y nos den el acceso Vean Todo se ve limpio Aquí el muchacho Tiene su escoba Su recogedor Así es que pues Vamos a buscar Nuestra sala Y creo que por fin Ya encontré la sala Aquí está el anuncio De la película Que venimos a ver El día de hoy Este Aunque creo ¿Saben qué? Creo que me equivoqué Porque aquí estoy oyendo Que está hablada En inglés Sí Está en inglés Nosotros pedimos Verla en español Así es que me voy a salir Viajeros Voy a buscar la sala La correcta Y me gusta que este cine Maneja Películas en inglés Y en español Así es que está padrísimo Viajeros Vean ese cartel Esa película Más bien Quiero ya que se estrene Me encanta todo lo que sea De Marvel Vean Ya está próxima a estrenarse También esta se ve Que va a estar suave Ahorita la que se va a estrenar Este jueves Es esta In The Highs Donde trabaja la mexicana Melisa Barrera Este Y parece que va a estar interesante Pero esta de la purga Viajeros Ya quiero que salga Me encanta toda Esta secuela Así es que vamos a buscar Mi sala Y fue la 16 Vean aquí dice Que solamente Permiten 41 personas Dentro de este cine Pues bueno mis amigos Vamos a entrar Vean Está bastante alumbrado Aquí el pasillo Así es que no te vas a caer Viajeros Estas son las salas de cine Están padrísimas Les voy a mostrar Cómo son los asientos Vean que padres están Y tienen el número de asiento Con ese foquito azul Aquí pones tu refresco Aquí tiene un botón Viajeros Para que en tiempo de invierno Tú prendas El calentón Del asiento Y se va a poner Bastante caliente La parte aquí del asiento Y también el respaldo Y si lo presionas otra vez Prende amarillo Y eso ya es un poquito Menos caliente Ustedes sabrán que aquí Los inviernos en Texas Son muy muy crueles Muy muy fríos Vean Aquí en este botón De al lado Viajeros Vamos a presionarlo Y vean Van a subir La parte aquí De los pies Como se va a hacer Un reposé Vean Totalmente Vas a estar casi Semi acostado Este Viendo la película Esto está padrísimo Viajeros La verdad Me encantó Déjenme lo regreso Vean el espacio Que tienes Entre butaca Y butaca Y me gustó muchísimo Ver a Salma Hayek Invitando a la gente A que venga A estos cines Con su inglés Y su acento Medio raro Pero vean Escúchenla Pues ya escucharon A mi compatriota Haciendo aquí Promoción De este cine Quiero que escuchen Qué tal está El sonido De aquí Esta es la película Amigos Que vamos a ver El día de hoy Y con estas palabras Aquí el protagonista Nos dio Entrada A la película Que vamos a ver En este día Que la verdad Yo salí Encantado Me gustó mucho Así es Así es que En resumen Amigos viajeros Y viajeras Le doy la mejor Calificación A este cine Y a los otros Cines que fui a visitar Hace unos días Les vamos a dar Una tachita Porque no cumplieron Las expectativas Ni el servicio Que yo esperaba Así es que Me voy viajeros Gracias por haberse quedado Y les mando saludos A mi amigo Leo Stake Y también A Jesús Jiménez Que siempre están Al pendiente De mis videos Nos vemos En otro lugar Este próximamente No les digo A dónde Porque sorpresa Así es que Gracias por suscribirse A mi canal Nos vemos La próxima semana Chao Chao Chao